Que todo el que recibe un emolumento del Estado es funcionario público. Y la ley 38 del año 2000 establece que si existe en alguna institución alguna leguna o vacío legal, se suple con la ley 38 del 2000. ¿Qué quiere decir esto? Que los funcionarios del Tribunal Electoral no son ajenos justamente al cumplimiento de las normas éticas. El artículo 300 de la Constitución establece que todos los funcionarios públicos tienen que acogerse a normas de moralidad. En consecuencia, nosotros le estamos pidiendo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia la destitución inmediata de Erasmo Pinilla por estar confesos de nepotismo. Esto es una situación que en realidad evidencia corrupción dentro del Tribunal Electoral. El nepotismo no es otra cosa que corrupción y él ha señalado que él ha resuelto el problema familiar por amor a la misma. Esta situación yo creo que si ameritó la destitución de otro funcionario del gobierno central en una institución, amerita también que la Corte destituya al magistrado Pinilla y en el evento de que exista otro magistrado envuelto en esta situación que también se proceda en consecuencia.